En el afán de lograr una efectiva rehabilitación de quienes están privados de la libertad, a lo interno del Centro Carcelario de Lojas se impulsan varias ramas de aprendizaje. Una de ellas es la carpintería y artesanía. Actualmente, unos 100 internos se dedican a esta labor. Un proceso de releo, de enseñanza por los espacios y por el tiempo que tomen, que aprendan técnicas de talleres, de carpintería, etc. Existen otras alternativas que los presos del Centro de Rehabilitación Social pueden acceder, como por ejemplo a talleres virtuales en diversas temáticas. Incluso apoyan en labores administrativas de este espacio. Son expertos en informática, expertos en administración, en contabilidad. Entonces, se aprovecha estos conocimientos para que los mantengan lúcidos. Todas estas actividades que se desarrollan en este centro tienen como objetivo que al salir del lugar puedan reinsertarse en la sociedad de forma positiva y además consigan un empleo. A la fecha se registran más de 800 privados de libertad en Loja. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Jenny Maya.